Mire, hace unos días estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en Nueva York, presidió el Consejo de Seguridad de la ONU. Allá la comunidad migrante se desbordó, no cientos, miles de personas salieron a aplaudir, a vitorear al presidente Andrés Manuel López Obrador a su llegada al aeropuerto, a su llegada al hotel, a su salida al hotel rumbo a la ONU, a las afueras de la ONU. Hubo un AMLOfest, pero también hubo cobertura asesgada de los medios de comunicación corporativos. La mejor cobertura usted la obtuvo de medios independientes de youtuberos como aquí en Sin Censura. Allá estuvieron compañeros como Hans Salazar, a quien entrevistábamos ayer. Y es que hay personajes como Pedro Ferriz Ijar, el hijo de Pedro Ferriz de Conn, y otros, algunos otros, que además han retomado la información, que aseguran que a los migrantes, a los mexicanos que salieron a apoyar, a respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador en Nueva York, recibieron un pago, fueron pagados, fueron maiseados. Algo que hemos refutado, algo que ha negado, obviamente, un migrante como nuestro amigo Juan Velásquez, quien fue nuestro corresponsal ciudadano allá en Nueva York durante la transmisión. Pero creo que no ha quedado claro, porque hay hasta un cantante, un actor, antes de Televisa, hoy viviendo en Nueva York, quien asegura que la señora que le ayuda con la limpieza le confirmó esta información. Pedro Ferriz Ijar dice que tiene incluso contactos al interior del consulado. Y pues como a mí no me gusta quedarme con nada, y creo que esto resulta una falta de respeto para los héroes y heroínas mexicanos que ponen en alto el nombre de México en la Unión Americana, y que con sus remesas siguen aportando a nuestro país, pues he buscado a los miembros del comité organizador del AMLOFEST allá en Nueva York, y uno de ellos es don Manuel Guerrero, quien me toma la llamada, me toma la llamada vía telefónica. Manuel, te agradezco mucho que nos acompañes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes a la audiencia sin censura. Buenas tardes a todos por escucharnos. Oye, Manuel, pues dicen personajes como los Ferriz y ahora algunos otros en Nado Sincronizado, en redes sociales, que se le pagó a la gente que salió a respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador en Nueva York, que lo del AMLOFEST estuvo pagado por Morena, por gente que quiere hacer quedar bien al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves? Pues, lo que te puedo decir que es lamentable, es triste, que personas como Mauricio Martínez, un actor de Televisa, un actor de Teatro en Nueva York, no tenga una responsabilidad social y se valga de las mentiras, de las calumnias, para obtener más seguidores. Eso es lo que están haciendo. Si tú puedes ver, o si tuvieron la oportunidad de ver su Twitter, antes de lanzar esta mentira, tenía menos seguidores. Entonces, para ellos es una forma de exponerse ante los medios a base de las mentiras, a base de las calumnias. Como tú le dijiste, mi nombre es Manuel Guerrero, soy inmigrante oaxaqueño, resido de Nueva York por 24 años, 5 años, y soy parte del comité organizador. Y bueno, lo desmiento públicamente. Este evento se hizo a pulmón, y no solamente fuimos lavaplatos, no solamente fuimos trabajadores de construcción, sino también fueron dueños de negocios, abogados. En fin, la comunidad migrante se hizo presencia para recibir al presidente Obrador. A mí me da risa, porque cuando hablan de que recibieron...